...tiene la deferencia de atendernos alguien que ya es muy conocido por quienes nos siguen en los últimos años el vicepresidente segundo del Automóvil Club Argentino, Jorge Revelo Jorge Mario, saluda, gracias por atendernos Bien, Marito, qué gusto escucharte, un abrazo fuerte y a todos los oyentes de la bisagra también un cariño muy grande Bueno, Jorge, te llamamos, ¿sabes por qué? porque realmente no son muchas instituciones que cumplen nada más que 120 años en el país que es lo que está sucediendo con el Automóvil Club Argentino y además justamente nos encaminamos, estamos en vísperas de otro acontecimiento también muy importante que organiza el Automóvil Club Argentino que es el gran premio histórico Comenzá por donde quiera, estos 120 años Empecemos por el cumpleaños de nuestra casa Bueno, es un momento de recuerdo a quienes tuvieron el coraje que tuvieron la visión de crear esta institución hace 120 años pensá que nosotros somos más antiguos por dos o tres meses que la FIA porque la FIA se crea después de nuestra fecha Así que, bueno, creo que hay muy pocas instituciones en el rango de lo que es el Automóvil Club Argentino en el mundo con esta antigüedad Así que, realmente es un mérito de toda la gente que nos ha precedido Yo puedo estar encima mucho más contento porque yo ya son 50 años que estoy vinculado al club Así que, bueno Estamos empatados yo como socio Sí, sí, exactamente Pero esto, lo importante es esto que han pasado los años El club ha ido creciendo Se ha dedicado a atender a sus socios De brindarle todo lo que realmente se podía brindar Siempre en un estado de avance y de modernismo con respecto a la prestación de los servicios Con socios como YPF que nos abastece la venta nuestra de Nasta y la caja con los seguros O sea, es una ¿Cómo te puedo decir? Es una fortaleza de muchas cosas Y a esto debemos agradecer a todos los funcionarios los empleados, los concesionarios y toda la gente que cada día pone el granito de arena de su trabajo y fíjate vos que es un trabajo que durante 120 años se ha mantenido y está en las condiciones de crecer y si Dios quiere hemos ahora con la presidencia de César Carman Eso quería poner realmente sorprende estos 120 años con un apellido señero para el Automóvil Club Argentino ¿No es cierto? Tercera generación ¿No es cierto? Claro Ahora, yo tengo la suerte que me tocó estar al lado del abuelo, del padre y ahora de César Así que, bueno realmente puedo sentir lo que representa esas tres generaciones pero lo que yo te decía mismo porque se sabe es un muchacho joven entonces le va a imponer una impronta al club de crecimiento pero crecimiento con el máximo de la tecnología que hoy el mundo te exige vos fíjate que estamos en una era donde estamos hablando de inteligencia artificial y bueno sin llegar a eso tenemos que tener todas las variables posibles para que la gente se amolde a lo que son las nuevas costumbres y lo que pide la gente y sobre todo va a ser muy fuerte el empuje que le vamos a dar en la juventud queremos recuperar y queremos recuperar aquello de que, bueno mi padre no me daba las llaves en autos y yo no era socio del Auto Boy Club y no salí a la calle si no tenía no me había hecho socio bueno yo creo que hoy los chicos más rápidamente llegan al auto y bueno y bueno tenemos que buscarle el nicho exacto donde se sientan cómodos y puedan entender lo que entendieron nuestro padre lo que entendieron lo entendimos nosotros así que bueno este es un camino y un desafío que está por delante y lo vamos a llevar adelante Jorge así tenés algunos números que me parece que son importantes porque me parece que debe ser uno de los clubes de esta naturaleza más grande del mundo ¿cuántos socios son? y casi 400.000 casi 300.000 perdón 300.000 300.000 tenemos tenemos más de 90 y pico mil polizas de seguro eh vendemos más de 650 millones de litros de combustible por año eh tenemos eh 170 dependencias en el país o sea es una estructura muy grande ¿y la familia del automóvil ¿cuántos son? una barbaridad y mira entre personal y relación directa y concesionarios debemos pasar los 3.500 mira bueno o sea que además es una importante fuente del trabajo nada más ni nada menos ¿no? absolutamente y y vos no vas a escuchar un empleado de la CA que se se queje de las condiciones eh eh siempre hemos eh protegido al personal hasta hasta el máximo detalle para que todo el mundo se sienta cómodo y trabajando cómodo se pueda atender la requerimiento del socio este bueno Jorge además bueno si te parece abramos un poquito del gran premio pero como quieras a ver qué definiciones hay este Jorge eso mira no es mucho lo que te puedo decir porque respetamos un un tema que es el día que vamos a anunciarlo oficialmente eso sí te puedo decir el 7 de agosto bien vamos a anunciar la presentación oficial ahí en Libertador como todos los años con con una gran conferencia de prensa y ahí vamos ya a ampliar mucho los detalles por más que el primer recorrido de ruta se va a hacer recién el 11 de agosto pero pero el 7 vamos a tener un lineamiento bastante aproximado y el 8 de agosto a las 8 de la mañana o sea que abren las prescripciones hasta el 16 de agosto eso eso ya oficial esos son tiempos y el 2 de septiembre se abren las inscripciones definitivas así que la gente va a tener tiempo de de razonarlo de pensarlo de acomodar sus cosas y la carrera va a ser desde el 19 de octubre con la largada desde ahí desde Libertador y terminará el 26 de octubre y ahí estamos todavía terminando de arreglar algunos detalles para poder determinar el lugar de llegada está bien un detalle te digo es un detalle que te pido pero este va a ser este norte centro o sur del país o centro centro sur centro sur listo centro sur y van a ser más o menos 3.500 kilómetros 3.500 kilómetros vamos a recordar algo porque como dice la chica y viste el público se renueva que esta carrera histórica rememora la de los 60 70 que se llamaba Gran Premio Turismo Mejorado en ese momento pero Alex OJ pero también incluyendo a las cupés también que corrían el turismo de carretera tradicional por las rutas de tierra de hecho el modelo de los vehículos desde el año 36 hasta el 84 correcto el año pasado además bueno este año son justamente cae con el aniversario de los 120 años del club no es un gran problema y el año pasado ¿cuántos se anotaron más o menos? largaron 156 correcto bien bien muy bueno pero esperamos que este año por las expectativas que estamos escuchando creo que vamos a superar esa cifra bueno pero bueno veremos 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 si hay algún vamos a hacer todo lo posible para hacerse a los pilotos y a los participantes que realmente tengan la oportunidad de darse el gusto de este paseo correcto correcto bueno que además es un gusto también para la gente por la ciudad de donde pasa porque es casi como un museo itinerante ¿no es cierto? es un museo itinerante porque realmente yo te voy a dar un dato ¿vos sabés por qué se inicia el origen de por qué hacer estos grandes premios? yo lo sé pero contárenme en un momento en un momento determinado en la Argentina se habilita un sistema que se llamaba el plan canje entonces vos tenías un auto de moledro hasta mediados de los 90 cabal o ministro de economía bueno entonces ibas entregabas ese auto para la prensa para que lo prensara y lo mandara la fundición y te daban un vale con el cual vos tenías pagado un porcentaje muy alto era equivalente a 5 mil pesos de ese momento que era 5 mil dólares bueno bueno este y entonces dijimos esto es terrible porque todos esos autos iban a desaparecer entonces teníamos que buscarle la forma para atentar a la gente de que no lo que iba al prensado por la fundición había que perseverar porque era a ver era el único elemento histórico que podía recordar la vida activa que tuvo el automovilismo en esos grandes premios bueno y así se así empezamos hace 21 años bueno y así además no solamente eso hay que preservar este patrimonio porque hay mucha gente que los ha conserva los autos como si fueran recién o salidos de fábrica o algunas si son originales otras unas réplicas muy este muy 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 acordes a lo que eran históricamente así que Jorge la verdad que es obvio que después de que se haga el anuncio oficial te volveremos a molestar ya con los detalles con hermanito nunca es molestia por favor con la ruta sos amigo de la casa sos un hombre que nos has acompañado en todo momento y bueno y ese cariño nosotros también tenemos que devolvértelo a vos bueno gracias Jorge nos estamos seguimos en contacto y te agradecemos este minuto que es un adelanto y además un recordatorio de este aniversario extraordinario de esta institución que vayan que vayan que vayan marcando la agenda para que tengan libres los días esos y se anoten bueno gracias Jorge un gran abrazo chao marito a vos también un fuerte abrazo chao hasta luego ahí estaba nada más nada menos que Jorge revelo vicepresidente segundo del automoviclub argentino con estos dos temas que son extraordinarios uno con una institución como el automoviclub que está cumpliendo este año 120 años con estos dos temas